El clima que vivimos estos últimos días fue terrible. La amenaza constante. Fíjate lo que pasó en el Senado. La vocación de ella de forzar al Consejo de la Magistratura. La violencia que hemos vivido en diputados. Jueces como el doctor Ramos Padilla anunciando una pueblada. Sindicalistas diciendo que van a parar el Estado. Hemos vivido un clima convulso. Hemos vivido operaciones de amenaza, de espionaje ilegal. Es terrible. Entonces estamos viviendo situaciones... ¿Sabés qué siento? A ver. Que Cristina Kirchner es un pie que está en el pecho de todos los argentinos. Que no nos permite respirar, que no nos permite avanzar, que no nos permite progresar. Ese clima donde el aire está pesado. Y yo siento que nosotros necesitamos otro país. Donde el que piensa distinto no es un enemigo, sino simplemente un adversario. Donde la gente va... Donde la gente va a elecciones normalmente. Pero veanla sin sonido. Sí, crispada totalmente. No está hablando ahí. No, la... Pero está acusando. Está acusando y generando la división entre argentinos. Y la panquequeada de Massa y de Alberto Fernández. Patético. Yo lo vi a Massa desde mi casa presentando un libro que se llamaba Yo acuso. Donde decía estos casos de corrupción y otros. Donde hablaba de la corrupción del gobierno de Cristina Kirchner. Lo mismo Alberto Fernández. Y ahora salen desde un lugar de poder a señalar a la justicia, a los jueces, a los fiscales. Los argentinos no nos merecemos que tensionen las instituciones para salvar a una mujer que sea enriquecido producto del esfuerzo de los que se levantan a las 6 de la mañana para ir a laburar. Y que esto no les cambia en nada. Ni la inseguridad que se vive en los barrios. Ni el 100% de inflación. Ni que el sueldo no te alcanza. Ni que no hay changas. Esta mujer con todo su oro, lo que está tratando es de salvar sus bienes. Porque lo que más le jorobó del fallo es el decomiso de los bienes productores de la corrupción. En un minuto, el decomiso, la justicia dice, se robaron o... 84 mil millones de pesos. Son mil millones de dólares. ¿Esto cómo funciona de peso? No, mil millones de dólares, ¿no? 84 mil millones de pesos. Que no sé cómo... ¿Cuántos eran 84 mil millones? No sé. Una montaña. Y bueno, tiene que repararse el daño. ¿Cómo empieza? ¿Se decomisa? ¿Te acordás cuando se la decomisó a María Julia Alsogaray? Se decomisan los bienes, se le quita la propiedad de los bienes. ¿Pero esto empieza de inmediato? No. Bueno, esto va a empezar... Primero se van a tutelar los bienes para que no se lo desapoderen. No es hasta que la corte... Lo que pasa es que en el caso específico de Cristina Kirchner, ella sus bienes se desapoderó y se los pasó a sus hijos. Acordate que antes de este juicio, ella sus bienes se los entregó a sus hijos. Pero no hay que esperar a que el fallo quede firme para que esa acción... Mirá, en el caso específico de Lázaro Báez, en la causa de lavado, ya empezaron los remates de sus bienes. Sí. Así que depende de la justicia. Yo calculo que en una instancia más... Primero hay que tutelar esos bienes. Hay que ver qué bienes están a nombre de Cristina Kirchner, porque muchos se los pasó a sus hijos. Y después, bueno, se van a remate y ese dinero ingresa para determinada finalidad. Habla...